esa es la cara la cara que te queda después justo después 17 horas y eso miedo y casi 24 para los más de 100 kilómetros de la ultramaratón del soplado la cara que te queda al llegar la cara de ya sabía yo que lo conseguiría la cara de sufrir de llorar de apretar los dientes y pensar en realidad joder no puedo más pero por mis cojones que lo voy a conseguir la cara de tenerife blue trail desafío urbión o cualquier carrera de la cierruca la cara de todos los que te dijeron una y otra vez que no podrías que no lo conseguirías la cara que se me va a quedar cuando el año que viene me vuelva a poner un dorsal sabiendo que terminaré lleno de ampollas rozaduras reventado y deshidratado pero lo conseguiré esa cara esa es la cara a la que me refiero la gente está las un Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video I go solo Oh, I go solo I make my way Oh, I make my way